Este día el Instituto Nacional de Jucuapa realizó la segunda Feria de Derechos y Valores 2018 con la participación de estudiantes de segundo año de bachillerato como parte de la planificación de los maestros de estudios sociales en que se lleve la práctica los conocimientos teóricos. Los estudiantes se encontraban en varios stands donde presentaron mensajes alusivos a los derechos y valores que ellos han aprendido en sus clases en esa institución, los cuales además fueron dramatizados. ¡Gracias! 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 El director de la institución, licenciado Carlos Alberto Machuca, explica el significado de la segunda Feria de Derechos y Valores que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional de Jucuapa. ¡Gracias! ¡Buenos días! Sí, claro, es una actividad muy importante que los maestros de la asignatura de estudiantes sociales han realizado, planeado y este día lo estamos ejecutando. Estamos llevando a la práctica aquellos conocimientos teóricos, ¿verdad?, de los jóvenes. De eso se trata esta actividad. Los alumnos, pues, bueno, se apropian de todos estos conocimientos que les van a servir de mucho en la vida de ellos, ¿verdad? Es importante para tener un ciudadano más útil en nuestra sociedad en cuanto a deberes y valores, ¿verdad?, que es importante fomentarlos en los jóvenes. Con ese tipo de participación de los alumnos del segundo año de bachillerato se promueve la práctica de derechos y valores que son tan importantes para formar ciudadanos ejemplares. Sí, claro, eso es claro. Ese es el gran objetivo y nuestro gran compromiso. Nuestro compromiso con la juventud, pues, bueno, que ellos conozcan sus deberes, sus derechos también, y también, pues, la práctica de valores para que sean hombres y mujeres útiles a nuestra sociedad, nuestro país que tanto lo necesita. Ah, sí, claro, magnífico. Ellos ahí están, ustedes, ustedes pudieron observarlo. Ellos están representando ahí, pues, las diferencias, llevando a la práctica aquella teoría que se les imparte en su salón de clase, ¿verdad? Están perfectos. Tenemos aproximadamente unos 250 jóvenes. Estos son los segundos años que están participando en esta actividad. El licenciado Machuca considera que ese tipo de prácticas dejan un gran mensaje a la población jucuapense. El mensaje es, pues, de que todos practiquemos lo que son los derechos y también la práctica de valores. Ese es el mensaje que llevamos a la población, ¿verdad? Y que se convierta en una práctica. La maestra Lorena Campos explica cómo prepararon a los alumnos para que llevaran a cabo ese segundo festival de derechos y valores. Bueno, lo hacemos con las secciones de los segundos años para inculcarles y que ellos conozcan cuáles son los derechos a los que, valga la redundancia, tenemos derechos que lleven conocimiento, pero no solamente de cuáles son los derechos que ellos tienen, sino también cuáles son los deberes que debemos de cumplir como ciudadanos. Nosotros los preparamos, pues, ya ellos van a un nivel para la universidad. Es necesario que, ya no como individuos de la sociedad, sino ya como ciudadanos de esta sociedad de la que forman parte, conozcan qué es lo que deben de hacer, cómo lo deben de hacer y cuáles son las limitantes, porque la ley nos dice hasta qué punto hemos de llegar. Entonces, son dentro de los objetivos con los que nosotros realizamos esta feria y, pues, en este año es la segunda feria de derechos y valores 2018. Además, la docente organizadora de ese festival da a conocer durante cuánto tiempo fueron capacitados los alumnos para esa actividad. Es una temática que se la vamos dando y tenemos como un mes en lo que ellos van preparando. Los alumnos participantes en ese festival nos explican en qué consisten los derechos y valores que debe de poseer cada persona y cómo se debe aplicar en la sociedad en general. Ese también es referido a los derechos de los grupos émnicos. Como ya se sabe, los grupos émnicos son todos los indígenas, lo que nos muestra a nosotros nuestra cultura, nuestro origen y nuestras raíces. Él es tan bien ampliado como lo es todo lo que se da en los indígenas, como es la cultura del maíz, los frijoles, el algodón, el grano de oro, que fue en un tiempo nuestra economía. Entonces, en eso está basado el STAM. Bueno, como pueden ver, este STAM representa lo que es nuestros indígenas, como ya pudieron ver, los indios. Representa la semilla que nosotros, un día fue nuestra economía, como es antes de la agroexportación, como es el frijol, el algodón, el añil, etc. Como pueden ver, lo que más representa en El Salvador es el maíz y el café. Ok. Bueno, nosotros como sección nos ha correspondido lo que es el tema de los derechos de la niñez, que creo que es un tema muy fundamental de hoy en día, ya que muchas veces, por no tener mucha información, mucho conocimiento, se lo violentan lo que son los derechos a los niños. Entonces, creo que es necesario que cada uno de nosotros tengamos ese conocimiento de saber cuáles son nuestros derechos a la vez, cuáles son nuestros deberes. Creo que, en cierta parte sí, pero muchas veces son violentados, porque creo que no hay muchas veces equidad de género en general, tanto para niños como para mujeres. Creo que es necesario que las autoridades tengan más responsabilidad en ese aspecto, sobre todo en los niños, porque es la base fundamental desde la niñez, que la educación se da en el hogar, a partir de los niños, para ya cuando estén adultos, poder ser personas de éxito. La actividad deja un gran mensaje a los habitantes de Jucuapa y el país en general, donde todos estamos invitados a conocer y practicar los derechos de las personas, así como los valores que permitan tener ciudadanos de bien para El Salvador. Para Canal 61, reportó Francisco Medrano.